Yoduloso. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una excursión, se perdieron. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso, y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes, se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo, falleció hace más de 100 años, y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó, y Yoduloso fue a por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre, y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratase de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Si te gustó el video, sígueme para más, y suscríbete a mi canal de Youtube, donde subo más contenido así, si te interesa lo encontrarás en la descripción de esta cuenta.